Hola mis cuerdas, en la actualidad muchos compramos velas con uso decorativo, aromático, lúdico, ritual. ¿A quién no le gustan buenas velas para decorar un rincón especial, para una escena romántica o un recuerdo de nuestros seres queridos? Pero alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen, como veremos, no han cambiado tanto. El uso de las velas es remontar a miles de años atrás, tanto como las primeras civilizaciones, las cuales se vieron en la necesidad de mejorar la luz más allá del juego de la hoguera. Hoy en día tenemos luz eléctrica, y para ello utilizaron varias balas de madera envueltas en cebo. Tenemos evidencia de su uso desde antes de los tiempos de los egipcios o romanos. Estuvieron presentes a lo largo de todo el planeta y en casi todas las regiones. El problema de estas primeras velas de cebo animal es que desprendían muy mal olor. En Occidente se llegó a prohibir su fabricación. En algunas zonas empezaron a mejorar a partir de la Edad Media, donde se introdujo la cera de abeja, aunque su alto coste hacía que solamente la usasen las clases más altas y la iglesia. Un cambio importante desde la Edad Media llegó con el crecimiento de la industria ballenera a finales del siglo XVIII, con el uso de la cristalización del aceite de cachalote con el que se elaboraban velas hasta su caída. Los principales avances en la industria de las velas tuvieron lugar en el siglo XIX, con el descubrimiento del ácido esteálico y de la parafina. Que permitieron crear una vela duradera económica sin mal olor junto con el desarrollo de maquinaria que permitiría la producción continua a través de máquinas con cilindros y pistones móviles que expulsan las velas a medida que solidifican, haciendo un producto asequible para las masas. La caída del uso generalizado de las velas para iluminación del hogar y exteriores llegó con el sistema eléctrico, ya que se eliminó la necesidad de velas para iluminar. Hoy, en pleno siglo XXI, las velas renuevan su popularidad con un sinfín de estilos, con todo tipo de figuras, tamaños, formas, colores, olores, que usamos principalmente para decorar ceremonias, celebraciones, etcétera, etcétera. Y en los tiempos más actuales se ha empezado a extender el uso de velas respetuosas con el medio ambiente de cera vegetal combinadas con aceites esenciales. En próxima triada a mis cuervitos le diré contando de los colores de velas y para que sirven en determinados rituales angélicos. Ahora sí nos vamos a la respiración. Denme un like si te ha gustado y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Gracias, gracias, gracias. Y allá vamos con el cuatro de copas, la torre y el as de pentáculos. Nos avisan que tenemos que terminar con una situación, puede ser amorosa, de apego o simplemente hacer un gran cambio. Si observas la carta del cuatro de copas, hay un sumano que te brinda una desde el cielo. Eso se refiere a lo divino, espiritual. Las influencias externas te están distrayendo y no te llevan a la meta deseada. Te sugieren que estés muy atento, atenta a las señales del universo para poder vislumbrar la verdad. En la carta él no toma la copa, ni le importa. Señal de que no estás pensando con atención, ni aceptas ese regalo de amor. Si cuervis de amor, estás esquivando las cosas. Tal vez por ella venga un derrumbe, la torre. Pues a veces decimos basta y damos la media vuelta como Luismi. Si no es tu caso, mira bien las señales y toma resolución después de analizar. Si es la otra persona, pues ya se cansó, cuervis. Rueda y rueda y tú como si nada. Pero lo que hagas, si es guiada por el universo celestial, está bien. La torre encabalística se asocia con Marte. Guerrero, esto puede ser positivo, pues no te dejas vencer. Siempre adelante en lucha para lograr tus metas. Un rayo rompe las formas existentes con el fin de dar paso a las cosas nuevas. La torre representa una visión momentánea de la verdad. Un destello de inspiración que destruye las estructuras de la ignorancia y racionamientos falsos. Por ello debes estar muy atentos, muy atentos a estas señales, cuervitos. Por lo tanto, la torre nos obliga a reflexionar seriamente. Descarta lo que no te sirve y toma solo aquello que va a hacernos útil en nuestra existencia. Ah, pero finalmente, el as de pentáculos. Se define a un hombre o a una mujer. Serán morenos de cabello o castaño oscuro. Y con ojos oscuros. Representa el dinero, las herencias, las propiedades, la suerte, los negocios, la organización, la realización y el trabajo productivo. Tus ganas de vivir con ilusión, espiritualidad y felicidad lo tendrás, mi cuervito. Si estás atento o atenta a tus señales, poner fin y reconstruir otro panorama de vida. Esta carta tiene un profundo arraigo material, es decir, está anclado a la realidad concreta del mundo. En primer lugar, evoca el éxito social y la abundancia financiera. Una vez alcanzadas tus metas, mi cuervis, debes de decidir qué hacer con esas riquezas. Ten muy presente el humanismo. No acumules para que las bondades de la vida te sigan proveyendo. Las consideraciones son, esta triada es muy positiva. Debes de tener en cuenta solamente no caer en lo material de los lujos. Siempre hay que recordar que hay otros que carecen de ello. Dale la oportunidad a tu familia de disfrutar contigo. Tu fuerza espiritual será enorme, cuervis. En la base de la maraja tenemos al page de espectáculos que confirma tu felicidad financiera. ¡Y ojo con el morenazo! Ahora nos vamos a Ángelópolis, con Osho y los ángeles. Fíjate en tu cristal y foto donde la veas. Si puedes agregar alguna petición, colócasela. La escribes ahí y busca tu número angélico. ¡Gracias, gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!